No, no, yeah, you wanna Quiero a alguien que repare lo que tú dañaste Y me enseñe lo que el amor vale Porque ya no lo sé Tienes el descaro de pensar que una estaría Y decirme que esto es pura rebeldía Maldivo el día en que te cruzaste por mi vida Esta relación está dividida Y tu cobardía es lo que me tiene jodida En mi habitación deprimida Yo me recupero en la mía Pero tranquilo que yo voy con calma como yankee Tú solito te bajas que el ranking Aunque no estoy happy Me puse más dura que los yankees Del combo de la baby soy la capi Y me puse al día Olvide lo que me reprimía Haciendo lo que antes no podía Ahora disfruto la soltería Quiero a alguien que repare lo que tú dañaste Y me enseñe lo que el amor vale Porque ya no lo sé Y tuve razón Porque al final fuiste tú el que me falló Sabiendo que te entregué mi corazón Te pedí que no me causarás dolor Pero eso no te importó Porque al final fuiste tú el que me falló Sabiendo que te entregué mi corazón Te pedí que no me causarás dolor Pero eso no te importó Y ahora Riquiza, 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 ma' Mmm, spicy game Quiero que repare lo que acompaña Y me enseñe lo que el amor vale Porque ya no lo sé No, 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 no No, 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 no